Hermano Mauricio, Iglesia del Señor en los Cerezos. Bueno, no me ven tan quemadito, no, estoy, estoy como normal, igual. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Bueno, un abrazo hermano Mauricio para usted y su familia virtual, así bien quebra huesos, bien grande en el nombre del Señor. Lo veo también muy, a pesar que está con gripita, rogar a Dios que no sea nada de coronavirus, pero lo veo bien, lo veo bien, bien renovado, lo veo bien, bien joven. También veo algunos hermanos, tal vez después de la predicación, me gustaría así sea, así sea unos minuticos, poderlos ver, abrir las cámaras después de la predicación. Y hermano Mauricio, para mí es el privilegio, la gloria sea Dios por todo, a Él sea la gloria, no somos nada lo que somos, lo somos por Él, nada más por Él. A Él sea honra y gloria por todo. Y aquí estamos hermano Mauricio en esta nación, juntos trabajando, porque yo sé que no soy yo solo, ustedes nos acompañan con las oraciones, con el ayuno, con las ofrendas. Nos apoyan desde lo lejos. Y bueno, aquí está su paisano. Yo conozco la iglesia de los Cerezos, he ido varias veces, veo por ahí unos rostros conocidos. Me pareció ver la hija de la hermana Mónica, me parece, ¿no? Es la que está cantando. Ah, ok, ok. De caso y todo. Se casó mal casada, pero se casó. Oh, ¿cómo así? Amén. Qué bueno poderlos ver y saber que están bien, hermanos. Estamos tan distantes, unas 23 horas en avión, en distancia, en avión, a unas 23 horas estoy. Yo estoy en el África, en el África que ustedes no se imaginan. Yo estoy metido, es en todo el océano Atlántico. Cabo Verde, África, es una chispita que no se ve ni en el mapa. Usted puede buscarlo mañana o ahora y eso no se ve. Yo estoy sumergido en el mar. Aquí las fronteras, hermanos, es agua por todo lugar, agua por todo lado. Y aquí estamos en este país de Cabo Verde, África, como lo dije, en el Océano Atlántico. Este es un archipiélago de nueve islas, nueve islas separadas, ¿no? Nueve islas habitables, una de ellas inhabitable, donde habitan, es un país pequeño, habitan 500,000 personas. Y por fuera se dice que hay más de un millón o hay un millón o más por fuera. Ahora, aquí tenemos algunos fenómenos que serían buenos que ustedes lo sepan, hablándolo de lo que es la vida en esta nación. Aquí no llueve, aquí solo caen unas goticas de agua, por allá en el mes de agosto, pero aquí no llueve. Se llaman, son islas desérticas, rocosas, desérticas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que si no cae agua, pues no hay alimentos. Y si no hay alimentos, la vida se hace más costosa. Y si no hay agua, la higiene no es buena. El agua es del mar, es desalinizada. Es desalinizada. La que compramos, vienen de otros países, de algunas islas de aquí, hay algunas fuentecitas por ahí en las rocas, también venden algunas, del agua que se consume, también la compramos. Y bueno, eso hace pues que la vida sea más costosa en este lugar. El tema del agua, como decía, es desalinizada y eso también tiene sus efectos, tanto en la piel como en el cabello. Mi esposa, todos la conocen, que es una mujer de un cabello muy grande, así, y aquí se le ha caído casi todo. Yo se lo puedo coger así y ahora con la mano así. Si estuviera. Sí. Hay que orar para que no quede como el pastor Mauricio. Amén. Aleluya. Y hermanos, la verdad, pues, son esos fenómenos. Hay otro fenómeno que es el fenómeno del calor. Aquí tenemos uno de los calores más fuertes del mundo. Aquí los rayos de sol pegan directos. Directos. Muy fuerte. Amén. Muy fuerte. Así que, este es un fenómeno muy fuerte también, el cual Dios nos ha ayudado. Al misionero ante Dios le dio cáncer en la piel. A mí me había colocado la piel en parches café y me rascaba mucho y me tocó ir rápido al médico y descubrieron que el sol me estaba afectando mucho. Entonces, tuve que colocarme protector, bloqueador, todos los días, porque si no hubiera sido terrible. Entonces, ese sol es muy fuerte a tal punto que mi esposa casi que no soporta este clima. Casi que no lo soporta. Ella estuvo, se estuvo aquí entre nos. Eso yo no lo digo. Creo que es primera iglesia que lo he dicho. Estuvo a punto, yo diría que de morir. En la cama, la presión baja demasiado, pero demasiado. A punto de ya quedar sin respiración, pero el Señor la sostuvo y gracias a Dios pasó por ese valle y salió victoriosa. Después de dos meses, la gloria sea a Dios. Dios nos dio las fuerzas. Muchos oraron, el hermano Reynel, la hermana Luz Marina. Y ella pasó por ese proceso y gracias a Dios nos dio la victoria. Y también respecto al polvo del Sahara. Aquí esto, hermano, se llena de oleadas, podemos decir, o tormentas de arena del Sahara. A tal punto que usted cree que es que está neblina, es una neblina. No, no es neblina. Es pura arena del Sahara que los aviones no pueden ni volar. Se cancelan los aviones. Entonces, esos fenómenos se viven aquí. Aparte que todos saben que los países de la África son países muy necesitados económicamente. Son países muy necesitados. Venir a Cabo Verde cuando nosotros llegamos, que ya vamos a cumplir cinco años. Hace cinco años, llegamos como si hubiéramos llegado a Colombia, como si hubiéramos retrocedido a Colombia hace unos 40 años. Cuando las calles eran todavía en, ¿cómo se dice? En piedras. El internet apenas entrando, aquellos televisores viejitos. Entonces, y ha tenido una evolución muy bonita, porque estas son islas muy bonitas, hermano Mauricio e Iglesia. Son islas muy bonitas, sobre todo donde yo estoy sin una que se llama Sal, Boavista y Mindelo. Esas islas son famosas, viene gente, actores de cine, viene hasta el presidente Obama, por ahí estuvo alguna vez. Entonces, son islas muy hermosas. Y cada día se están colocando más bonitas, porque el país ya está más bonito. Dios lo está prosperando mucho, están muy hermosos. Y bueno, por la gracia de Dios, la obra en este país tiene ya casi unos 15 años de estar aquí. Y el Señor se ha glorificado, hermanos. Estamos trabajando en tres islas, para que no las olviden. Fogo, San Vicente o Mindelo. Fogo, Mindelo y Praia. Para que ustedes tengan presente esas tres islas donde estamos trabajando. Tenemos un pastor que se llama el hermano Silvio. Estamos orando al Señor porque ya tiene casi 40. Y una esposa necesita una esposa. Y entonces oramos al Señor porque hay esta necesidad. Y él necesita a su esposa, la iglesia necesita un pastor con su esposa. Entonces oramos por el hermano Silvio, los hermanos en Mindelo. Una de las islas más hermosas, hermosa esta isla, hermano. Muy, muy linda. Y también tenemos unos hermanos en Fogo, en la isla de Fogo. Fogo traduce fuego. Aquí se habla el idioma portugués de Portugal y criolo. Este país perteneció hasta hace 44 años a Portugal. Fue independizado hasta hace 44 años de Portugal. Aquí aparece la primera ciudad o el primer pueblo que es patrimonio de la humanidad. Porque era donde traían todos los esclavos del África. Y los vendían, los torturaban, otros los mataban. Así que, hermanos, aquí aparece ese lugar y que es un punto importante también para decirlo, ¿no? Para decirlo que es un país donde aparece esta ciudad que es muy famosa en el mundo, y es muy reconocida. Así que oramos porque ellos todavía, hermanos amados, ellos todavía sienten, uno les ve a ellos como esa tristeza de haber sido esclavos, de haber sufrido tanto. Entonces, aún todavía se sabe de eso. Es más, para la información de ustedes, cuando nosotros llegamos aquí, uno aquí se varaba por cualquier cosa, por un rollo de papel higiénico. Cinco limoncitos pueden valer 15 mil, 20 mil pesos en dineros colombianos. Las cosas son pocas porque todo viene de afuera, todo viene de afuera. Entonces, ese es como el ambiente de Cabo Verde. Son ciudades pequeñas, 150 mil habitantes, 30 mil, 50 mil. Pero Dios está obrando, el Señor se ha glorificado. Hay un fenómeno también que vivimos, sobre todo aquí en el país, porque en Mozambique, Tanzania, Guinea-Bissau, Angola, otros lugares tal vez será diferente. Pero en el caso mío, aquí a las personas les gusta oír la palabra. Aquí todavía podemos predicar en las calles y les gusta oír el Evangelio. Entonces, pero hay un problema que ellos son muy lentos como para creer y para decidirse. Entonces, tenemos que orar por eso. Todo esto son peticiones que indirectamente les estoy dejando para que las escriban, hermano Mauricio, y oren por nosotros, porque las misiones no las hacemos solo uno, sino que somos un equipo. Entonces, para que el Señor convenza a Cabo Verde de su verdad y de su poder. No obstante, estamos felices porque últimamente, hermano Mauricio, Iglesia en los Cerezos, Medellín, estamos como recogiendo. Dios nos ha dado un avivamiento de almas, podemos decirlo, porque Él ha bautizado con el Espíritu, nos ha dado palabra, nos han abierto puertas, pero eso de bautizar y de ver nuevos creyentes, últimamente, es que estamos recogiendo también. Dios nos ha permitido por dar algunos testimonios, hermano. Hermano Mauricio, usted me dice si puedo hablar tranquilamente o estoy limitado en el tiempo. Ya usted me dice cómo estamos. ¿Cómo estamos para seguir? Mano Mauricio, sí, estamos graves de tiempo. Tiene que acabar antes de las 7 de la noche de mañana, que es un otro punto. Aleluya, es decir, quien te nos permita de vigilia, de vigilia. Háganle, hermano. La ventaja es que todavía estamos en casa y estamos atentos, escuchando. La verdad que cuando invitamos a un pastor, le exprimimos el testimonio, que nos cuente historias. Porque usted, que fue pastor aquí en la ciudad de Medellín, también sabe que uno ora por los misioneros y por ahí ve el informe misionero y la fotico y la banderita. Pero eso que usted nos está contando para nosotros es muy enriquecedor porque no lo sabíamos. Yo no sabía todo lo que usted nos está contando del clima, de las personas. Uno siempre cree que África está lleno de brujos, de hechiceros, de santería, de todas esas cosas. Y no, hermano, hágale. Antes para nosotros es una bendición escuchar esto. También si usted quiere hacerme alguna pregunta o usted autoriza a algún hermano, también estoy dispuesto para responderle antes de oír la palabra. Aunque yo sé que es importante que los amigos y los hermanos que están ahí apartados y la iglesia, no se nos vaya a ir. No, no vaya a perder la bendición, mi hermano. Esté ahí atento porque Dios tiene una palabra de Dios para su vida hoy. Así que, hermano Mauricio, les estaba diciendo que Dios nos ha permitido recoger, recoger. Hace poco celebramos nuestra primera convención. La iglesia tenía casi 15 años, no había hecho el primer momento de sentir. Qué bueno hacer un evento acá. Pero lo sentí de... ¿Cierto? Hágale, hágale. Precisamente para información de ustedes, el internet aquí son de las cosas que apenas están llegando. Entonces, las bandas son muy, 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 muy débiles. Pero bueno, Dios tome el control en el nombre de Jesús. Aleluya. Y entonces, mi hermano Mauricio decía que oré por esa convención, ayunábamos y oramos mucho tiempo, como casi dos años, y Dios aparejó todo, todo. Así que tuvimos visitas de Europa a diferentes países. El misionero de Portugal vino, el misionero de Guinea-Bixau, los hermanos de aquí que están en diferentes islas. Lo que yo estoy hablando no es fácil. Hacer una convención en Colombia, eso parece como fácil. Aquí no, aquí es de cero, contra todo pronóstico. Pero el Señor se glorificó. Lo hicimos como en un lugar que se llama como si fuera el Congreso en Colombia. Un salón nuevo, así lindo, estábamos estrenando. Así que en ese lugar Dios se glorificó, manifestó su gloria. Y hubo un despertar en las gentes que fueron muy lindos. Dios nos permitió bautizar, hermanos, nos permitió el Señor bautizar una señora importante de un banco aquí. Ella, su familia es de otra iglesia, pero ella comenzó a recibir la doctrina. Casi dos años también llevaba recibiendo doctrina. Y ella dice, pastor, el día que yo me entregue, decía esas palabras en portugués, yo quiero ser verdadera, yo quiero ser sincera. Y hermanos, bautizamos la hermana Sara en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria por todo esto. También bautizamos a un líder, a un líder, a un líder no a tres, pero uno de ellos en la isla de Fogo, un psicólogo. Es un militar y psicólogo. Y él pertenecía 17 años a la comunidad de los nazarenos y era un líder importante allá. Pero comenzamos a doctrinar a él y a un grupo de personas respecto a la doctrina del nombre de Jesús, a nuestra doctrina de apóstoles y profetas, porque no es otra para lo tanto, el Señor, el abogado, el camino, la vida, todo lo que tú necesitas lo encuentras en Jesús. Y ellos descubrieron esa verdad doctrinalmente con Biblia en manos, reuniones hasta de cuatro horas, tres horas, todos los días. Cuando yo los visitaba en las noches, hermano, y este hombre dice, Pastor, no soporto más, no puedo resistirme a esta verdad. Sé que el mundo se me va a venir, pero para mí Jesucristo es mi Dios ahora. Jesucristo es mi Señor. Y me bautizo en su nombre, no en la Trinidad, sino en su nombre para el perdón de mis pecados. Y necesito a recibir. Hermano, bautizamos al hermano Julio y ese hombre permanece firme, fiel. Él es así, todo calladito, todo, todo como de pocas palabras, pero firme, está contento en el Señor. Y oremos al Señor para que a través de él se genere un avivamiento allá en Fogo, porque Fogo ha tenido hasta 30 personas. Están escuchando la palabra, 20, 30 personas. Y oramos también. Aprovecho para decirle que necesitamos un pastor para Fogo. Entonces que Dios nos lo levante en su tiempo, cuando Él quiera, nos levante ese hombre y nos provea todo lo necesario para sustentarlo, para cuidar de él. También nos permitió bautizar a otras familias. Le está diciendo a los hermanos que tranquilos, que oremos para que la señal permanezca, pero siempre lo estaremos esperando. Ya me pasé a mis datos personales, entonces creo que ahí no se nos va. Porque estaba con el internet de la casa, que es Wi-Fi, ese se va mucho, pero este es dato y creo que no se nos va ya aquí. Continuamos, entonces ya para ir concluyendo sobre las misiones acá. Bueno, Dios se ha manifestado de muchas formas, ha hecho milagros de muchas maneras, ha salvado personas, entonces Dios nos está permitiendo bautizar. Estamos en un salón muy lindo, un salón que aquí también es otro milagro, porque son muy costosos esos salones. Yo pago en dineros colombianos aproximadamente casi un millón setecientos en ese lugar donde estoy, imagínense. Entonces eso es por decir estar ahí, es como un milagro que podamos estar ahí, realmente eso es un milagro. Es un señor trinitario a quien también estamos evangelizando y compartiendo con él la doctrina. Es muy lindo, es grande, creo que es hasta más grande un poquitico que el que yo conocía de Ceresos. Que es así un poquito siempre grandecito. Nosotros estamos por allá en un lugarcito pequeñito, pero eso todo es misiones y todo eso nos alegra. Decirles de que estamos trabajando, yo sé, yo he estado formando la gente y los hermanos están felices haciendo su trabajo. A ellos les da temor, pero yo les estoy dando ánimo a través de la enseñanza para que aprendan a discipular a otros, para que se ganen a sus compañeros, familiares, caboverdianos, en el nombre glorioso de Jesús. Hermanos, oren por nosotros, que Dios nos siga guardando, dando salud. Aquí hemos tenido desafíos de todo tipo, de salud muy fuertes, de peligros. Dios nos siente que detrás de usted hay una iglesia que ora, que ayuna. Usted siente, llamémoslo así en palabras paisas, usted siente un voltaje diferente. Usted siente una unción diferente. Usted siente una dirección diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Un ejemplo, imagínense hermanos del Cereso y los que escuchan. Nosotros llegar aquí sin saber decir, vos tarde, obrigado. Sin saber decir nada. Y mis hijos tener que entrar a estudiar inmediatamente. Primero que nos den el permiso, es el problema. Porque en llegar a otra nación, eso no es como llegar al país de uno. Temas de racismo, temas de economía, temas que la gente abusa. Cuando ven un blanco, nosotros somos para ellos. Los misioneros somos, para ellos significamos dinero. Porque el misionero es conocido en el África como el que trae el hospital, como el que trae el colegio. Así es reconocido los misioneros en el África. Como el que trae el hospital, como el que trae el colegio. Así somos conocidos. Entonces, desde que lo ven a uno de piel diferente, es símbolo del dinero. Así que si yo no abro los ojos, una cosa que pueda dar mil pesos, me la pueden cobrar en diez mil pesos. Así que comenzamos a enfrentar todos esos desafíos. Y Dios comenzó, vea, a llevarnos, a llevarnos en todo. Y hermano, doy este testimonio porque hasta el día de hoy, cada vez que lo cuento, yo me quebranco. Y es muy impactante porque, hermano, mi hijo Samuel, juntamente con mis otros hijos, mis dos niñas. Y sobre todo testifico de Samuel en el momento, Dios lo bendijo para ser el mejor casi dos años de su colegio. Un colegio portugués. Sin saber el idioma, hermano. Las mejores notas. Cuando se graduó, le dieron tres honores. Honor a la excelencia, honores, yo no sé. Hermano, eso eran miles de personas que estaban ahí porque aquí hacen unas ceremonias diferentes en Colombia. Es una cantidad de gente, cantidad de personas. Y a mí me daba como, como decía, yo sentía hasta vergüenza cada vez que decían, Samuel, me tocaba levantarme a mí y acompañarlo. Hermano, vea, después que terminó eso, unas profesoras que son de Portugal, ellas me decían, vos es que son, vos es que ten, vos es que ten. Es decir, quieren decir, ustedes que tienen. ¿Vos es quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y yo le decía, ¿por qué, profesora? Porque vos es que ten algo diferente. No puede ser, dice, no puede ser que un extranjero, que una persona que no conozca el idioma de este país, sea el mejor, sea el mejor acá. Eso no es posible. Entonces yo le dije, lo que tiene es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y entonces quedó viendo, me dice, ah, ahora comprendo, ahora entiendo, ahora comprendo. Y ella dice, que Samuel recibió tres honores, hermanos. Y durante los tres años recibió, dos años recibió esos honores. Usted sabe que imagínese usted aprender matemáticas, física, en otro idioma. En otro idioma, eso es una locura. Hermano, vea, yo le digo una cosa. A mí, cuando yo estaba, tenía creo que un año pasado, me tocó ir a unas conferencias aquí. Y yo me ponía a escucharlos a ellos. Y ellos, como hablan tan rápido, yo no entendía ni pío. Y yo me imaginaba a Samuel y a mi Paulina me iban a ir en el colegio. Y a mí se me salían las lágrimas. Porque yo decía, esto es un milagro. Esto no es natural. Esto no es normal. Entonces... Es más, Dios le dio tanta gracia a este joven que ella decía, vea, si yo tuviera una hija mayor, yo la casaría con Samuel. Se la entregaría a toda él. Porque su hijo tiene todo. Es decir, que Dios dio gracia en todo. En inteligencia, en conducta, en todo. Así que, hermanos míos, jóvenes. Si ustedes quieren conseguir novias, dejen pues que Dios les dé gracia en todo. Aleluya. Te quiero preguntar. Te quiero preguntar. Yo tengo una duda. Y es... Yo sé que el África es la cuna de la hechicería, de la santería, de todo eso. No sé si eso trasciende hasta Cabo Verde, porque yo sé que es más para el interior, pero no sé si allá. Porque eso ya llega aquí al Caribe, donde es Haití, toda esa zona de allá. Y yo siempre he asociado al África y a las naciones africanas con eso, con santería, hechicería, con brujería. Y uno escucha testimonios de pastores aquí en el interior y el Emanuel Deber por allá en Haití, por esos lados del Caribe. ¿Cómo se manifiesta eso por allá o allá no trasciende? Lo has leído muy bien. Lo has leído muy bien. En el caso donde yo estoy, no es un país tan animista, se dice por acá. Tan animista, que invocan los demonios. No, no, aquí no es tanto así. Aquí son más de cultura católica. Católica debe ser por el tema de la invasión de los portugueses acá. Pero, pero el caso aquí cercano de Guinea-Bissau, sí, sí, ahí para allá, sí, se siente que ahí para ellos es fuerte. Uno pregunta y ellos inmediatamente dicen, sí, Guinea-Bissau también habla. Entonces, allí sí hay más esa creencia a los demonios y a esas cosas. Pero aquí donde yo estoy, no tanto, no tanto. No se da tanto eso. También lo que hay es mucha influencia del tema musulmán. Sí, se nota mucho, tanto aquí como en Guinea-Bissau, se siente la influencia de la creencia musulmana. Y ellos son también a veces, son un poco radicales, pero, pero, es más, ellos ya en el interior son, son agresivos. Hay videos que uno ni los manda, hermano, porque ellos le queman la gente, las matan, los parten, los, los, y delante los demás. Esos filman esos videos, eso quema, se ve muy fuerte. Hay lugares donde ellos son, son bien radicales, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, el tema de la brujería, aquí no. Aquí no se da casi ese fenómeno, ese fenómeno. Gracias a Dios. ¿Y cómo se habla el otro idioma, no el portugués, sino el otro? El otro, yo no lo sé muy bien, mis hijos son los que más lo, es como una mezcla de palabras de portugués y palabras aún en español. Un ejemplo, voy a cantar de pronto un coro en criolo. La palabra aleluya es igual. Aleluya, oh, aleluya, aleluya. Está diciendo que Cristo salva, Cristo salva, no tengo con qué pagar. Mi única forma de pagar es cantándole, adorándole, sirviéndole. Algo así se canta en ese idioma. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios se ha glorificado de muchas formas en esta nación. Yo pienso en esto y mi corazón se derrite, recordándome desde que llegué. Y nos hemos entrado a todo lugar. Yo quiero decirles de que ellos me dijeron a mí, Pastor, no vaya a entrar a algunos barrios porque o lo pueden robar o matar o le pueden hacer mucho daño. Y, hermano, fueron los primeros barrios que yo entré. Yo siempre sigo así. Para los hermanos que no conocen al hermano Jeremías, pues lo digo para la gloria de Dios. Yo soy hijo del hermano Tobías Velázquez de la región de Urabá. Y nosotros sabemos que es enfrentar, como dijéramos, es como si Dios nos hubiera preparado para estar en medio del peligro. Pero estoy hablando del peligro. Yo tengo ya casi 25 años de ministerio y es estar en el peligro, peligro. Y antes de ser pastor, sí que me tocaba. Con mi padre, alguna vez lloraba yo estos días recordando con mi papá. A veces lo acompañaba. Él era el líder allá. Todos saben, el anciano, el hermano Tobías. Además, por ahí vi un hijo del hermano Gerardo. Un abrazo para él en el nombre de Jesús. El hermano Gerardo fue uno de los pioneros del evangelio también en Urabá con mi padre. Me pareció ver que estaba por ahí un hijo de él. Yo te doy un abrazo y un saludo a ti y a toda la familia en el glorioso nombre de Jesús. Y yo recuerdo de que, hermano, vea, un día llegamos a la iglesia solo a llorar. Porque nos tocaba recoger hermanos, pastores y líderes. Yo creo que habían pasado más de 80 en esa época. Que nos íbamos y lo encontrábamos muertos. Aún frente a los templos. Y toda esa vida nos ha acompañado. Cuando estuve en Amalfi, Antioquia, en Urabá, en todo. ¿Por dónde he estado? Ahora aquí, ahora aquí en Cabo Verde. Y hermano, Dios nos ha dado como esta fe. La gloria sea a Dios. Porque eso es como una fe que Dios le da a uno. Eso no es el hermano Jeremías. Ya sabemos que no somos nosotros, sino Dios quien capacita a los hombres. Y hermano, yo me he metido a esos barrios donde no hay luz. Aquí no hay luz, no hay nadita. Son como invasiones. Y allá me voy con el celular y lo prendo en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos a cantar. Y cuando menos pensamos, no hay nadie. Cuando menos pensamos, estoy rodeado de 30, 40 personas. Escuchando la palabra del Señor en medio de la oscuridad. Y anunciando al Señor. Y Dios se ha glorificado, ha salvado muchas de esas personas. Ellos lo ven a uno y se impactan. Y cuando dicen, como que es un pastor cercano. Como algo así, como que van a entender, es cercano. Yo como con ellos, que la higiene no es buena, hermano. Se los digo en el nombre del Señor. A veces yo, como algo puede ser hasta en el mejor restaurante. Imagínense en esos lugares y vengo a la casa enfermo. Pero no importa. No importa. Yo oro y también Dios santifica. El día que me enferme, no me importa enfermarme. Amén. Lo importante es llevarle esa palabra, esa ambición a esas personas. Y Dios ha trabajado con todos ellos. Y la iglesia se queda impactada conmigo. Porque ellos se asustan. Porque es que, hermano, me tocó entrar a uno de los primeros barrios. Que había unos grupos con armas y todo. Y cuando menos pensó, me vieron encima de ellos. Y aquí estoy. Soy un misionero. No soy un extraño. Soy un hijo de Dios. Estoy aquí para orar por ti. Inmediatamente había uno ahí de ellos con un arma. Y estaba lleno de letra. Y el Señor me dice, quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. El Señor es bueno. Son como formas que Dios. Y entonces ellos quedan así. Y como yo soy de los que también de lo que tengo, te doy. Y entonces, muchachos, venga. Vamos a tomar aquí un refrigerante. Se dice aquí un refrigerante. Tomemos un fresco. Comamos algo. Hablemos del Señor. Cristo es bueno. Y se quedan así como extraños. Diciendo, ¿este qué? Y yo con mis celulares y mis cosas de valor ahí en el bolso. Entonces los hermanos quedan todos asustados. Porque el Señor me guarda y me da gracia delante de ellos. Y ya me conoces. Por donde voy es, pastor. Hola, Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo estás, pastor? Entonces, el Señor es glorificado en Cabo Verde, África. A Él sea la gloria. Son las oraciones de ustedes, mis hermanos. Mucho que decir, mucho que decir. Aleluya. Amén. Así que contento de decirles estos testimonios. Y decirles gracias porque hay un eslogan que ya se hizo viral. Como dice el dicho, Dios me lo regaló estando en las misiones. Y es que las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Amén. Yo sé que lo estás haciendo. Síguelo haciendo en tu iglesia local, en tu departamento, en tu país. Y a nivel nacional. Recuerde que las misiones es hasta lo último de la tierra. Hermanos, en Colombia, se los digo con el alma, en el nombre de Jesús. Ustedes van a decir, ¿será que el hermano Jeremías quiere regresar a Colombia? Yo le voy a decir, no. Yo quiero continuar en las misiones. El mundo está necesitado. Yo he estado en varios países y también en muchos países de Europa. Me tocó hacer una gira y estar en varios países de Europa. El mundo necesita gente de Dios, hombre de Dios. Levanten su mirada. Levanten su mirada. Levanten sus ojos. Amén. Porque los campos están blancos para la siega. Que Dios use su iglesia y la disperse por el mundo. Porque Cristo está a las puertas. Y hermano, oh bendito Dios. Sí que me ha dado Dios sermones estos días sobre las misiones. Pero vamos a recibir el de hoy. Reciban el mensaje de hoy. Vamos a recibirlo ya. Y después si quieren me pregunto. Si quiero ya entregarles este mensaje de parte de Dios.